El ritmo corre y el balance de mi voz lo ejecuta Los western pa' los panas que las paredes de metal Se las chupo, trabajo con presao y las baby con la junca Tú sabes que si te cruzas todas las balas de la puta Saliste a cazar y me tiraste el anzuelo Pero donde yo crecí nosotros conocemos eso Yo crecí frente a la playa cachando con un cojo Con hueco, con colías como tú pa' matar el moncheo No viniste con el kick ese mi hijo de puta Tú no tienes la pendeja esa que lo ejecuta Tu movie expiró como la carrera de karma Con el luto, un jugador sin una sortida en su ruta Ya te dije que hagas lo que tú quieras Que del dicho al hecho hay un largo trecho Y yo me atrevo con cualquiera Quiero verme algún día en una tarima inmensa Gritando dime lo que hay que en el cielo es lo cierto Por el lado de todos estos seres viviendo el momento De más semanar por YouTube y trabajando con lo interno Estoy para relevar a estos personajes pasajeros Que me vieron guayao y los hipócritas se las pusieron No se peguen pa' acá hacer aguaje que estoy teso Y el botón de la 45 trabaja con un motion sensor Detentando movimiento y corazones de sonidos Que te abrazan pa' dejarte en el pavimento ¡Escucha! ¡Ay papi! Tú no tienes esa aplicación de sicario Pero tú no viniste con ella Solo me puede caer mi hotel ¡Ay! Yo sigo siendo la fuerza bruta ¡Ay! 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 Oye Cuando tú quieras Juntas decimos un ritmo y flota ¡Ay! Y vamos a bailar Mientras tanto Apuche y disimula ¡Ay! ¡Ay! JCB Music Dímelo pa' ¡Ay! Muy ángel Me extraña pa' mí Pero dímelo pocho ¡Paro! Dímelo a Dary Boy ¡Jeje! ¡Oh! Esto es una prueba de este Pero cuando tú quieras Es más que apretó a la pista ¡Jeje! ¡Oh! ¡Portala! ¡Jeje! ¡Baje por ahí!